Está con nosotros el diputado provincial Leandro Bonsato. ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Vamos a introducir el tema con Galeano. Vamos a hablar de los episodios que tuvieron lugar esta semana con detenciones de más de 40 policías de la provincia de Santa Fe. Lo charlamos el día de ayer. En este caso, la comisaría segunda de la ciudad de Santa Fe, también en la lupa, Héctor. Sí. Aportar un poco, hacer un refrito de lo que venimos hablando en las últimas horas, en los últimos días. En las últimas horas, alrededor de 40 policías detenidos por violencia institucional, por la desaparición, la muerte y desaparición de Franco Ezequiel Casco en el 2014 y por la balacera en la que murieron dos muchachos en Rosario tras una persecución de la policía, de las PAT y del Comando Río Eléctrico. Y sumado a que ayer se detuvo al jefe y al subjefe de la comisaría segunda en el barrio sur de Santa Fe y se detuvo a un policía en Laguna Paiva esta mañana que se probó que había alquilado su arma reglamentaria oficial para que dos chicos protagonicen robos el pasado fin de semana. La reglamentaria. La reglamentaria, la 9. La reglamentaria. La que le da al Estado, al policía, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. No más que esto, porque seguramente... Como si fuera poco. Como si fuera poco. No más que esto, para la introducción, a eso me refería con la charla que vamos a tener ahora. Dos cosas antes de... Dos disparadores. El primero, el Ministerio de Seguridad sin opinar todavía. Sin opinar al respecto, ni el Secretario de Control, ni el Ministro de Seguridad Pujaro. Y la segunda, que tiene relación mucho con lo que vamos a hablar ahora con el invitado, ¿qué se puede hacer legislativamente con esto si es que se puede hacer algo? ¿Qué opina, diputado? No, a ver. Hay una situación, yo creo que hay una situación muy fuerte de recrudecimiento de la violencia institucional, producto también del clima de época que se vive en el país. Yo creo que el clima político que se vive en el país favorece claramente los abusos de violencia institucional por parte de la policía, que no son nuevos, que no son patrimonio exclusivo de ningún gobierno, pero que si la política y la justicia no intervienen de otra manera, se van a seguir profundizando. Cuando digo la política y la justicia, me refiero, por ejemplo, al caso de Franco Casco. El caso Casco es un caso que hubiera estado durmiendo la siesta en la justicia provincial si no hubiera sido por la propia madre de Casco, hoy fallecida, y por el entonces defensor Ganón, que comprobaron y que demostraron ante la jueza en ese momento de que se le estaba dando a la propia policía la facultad de autoinvestigarse, una cosa insólita que desafía todos los estándares internacionales de justicia y que realmente a todas luces era una situación contradictoria. Digo, como el caso Casco hay, innumerables casos en la provincia de Santa Fe que no llegan a situaciones por ahí de tanta publicidad porque el desenlace quizás no es dramático, pero digo, nosotros con la Comisión de Derecho y Garantía, con legisladoras como Alicia Gutiérrez, Silvia Sburguer, estuvimos en Vera hace dos o tres meses indagando cómo la policía se encarga de generar un proceso de control social sobre la base de meter pibes adentro, vejarlos, golpearlos, abusarlos y justificar con toda naturalidad una situación de control social a la que además la gente más alejada de los centros urbanos más importantes se termina acostumbrando, esto es lo grave también de este tipo de situaciones. Entonces, mi primera reflexión es que esto es una situación que la política tiene que tomar noticias y yo lamento profundamente que el Ministro Pujaro, que además acostumbra a tener contacto con los medios, no lo haga por este tipo de situaciones. Pues yo no le puedo atribuir al Ministro la responsabilidad directa por el caso de violencia institucional, pero sí le puedo atribuir de alguna manera responsabilidad indirecta por no salir a desmarcarse de este tipo de situaciones y no avanzar a fondo con un proceso de investigación. En el caso de Casco, el Ministro de Seguridad en ese momento era Lamberto, hoy defensor del pueblo. Está claro. No, no, pero digo, tuvimos un episodio en junio de este año en Rosario, donde dos jóvenes terminan acribillados a balazos policiales. Digo, que también tuvieron un capítulo esta semana con 16 detenidos. Ocho, 18. 18 detenidos. Digo, sería bueno también que el Ministerio de Seguridad también dé explicaciones por esto. ¿No pensaron, por ejemplo, hacer una citación desde la Cámara de Diputados al Ministro? Nosotros hemos citado innumerables veces a funcionarios del Ministerio, pero la verdad es que las interpelaciones o las reuniones tienen sentido cuando uno tiene la posibilidad de trabajar propositivamente desenmascarando algunas cuestiones y con una mirada menos inquisitiva de la política, sobre la política misma. Digo, para nosotros, si están funcionarios, no debería ser una situación que nos dé una ventaja electoral o política sobre el Partido Gobierno, ni para el Partido Gobierno implica someterse a un juzgamiento político-mediático por parte de nosotros. Entonces, deberíamos trabajar abriendo claramente una situación que es a toda luz una caja de Pandora. Y respecto a la propuesta legislativa para modificar esta realidad, nosotros hemos propuesto algunas cuestiones que nosotros entendemos deberían ser ya a esta altura políticas de Estado. Una es la posibilidad de tener claramente funcionarios como los auditores judiciales para los casos de los fiscales, que hace recién 6 meses que está en funcionamiento cuando el cargo está creado hace 5 años. La otra es trabajar claramente en implementar en serio la policía de investigación judicial que le quite a la policía la potestad de investigar en los crímenes y acercarle a los fiscales la pauta investigativa. Digo, hoy en la provincia de Santa Fe, cuando sucede un homicidio, las pautas de investigación o las pistas son coleccionadas y acercadas a los fiscales por la propia policía. Pese a que la policía de investigación judicial está funcionando, en la práctica no tiene absolutamente todavía nada que ver. Y me parece que yo soy partícipe de construir, entre todo, un concepto que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es con la participación de la ciudadanía respecto al desenvolvimiento de las fuerzas de seguridad y de alguna manera de auditarla permanentemente. Yo creo que en las comisarías debemos avanzar con esquemas mucho más participativos de personal civil que de personal policial. Creo que debe haber mayores controles ciudadanos sobre el desenvolvimiento de las fuerzas de seguridad y creo que la política, desde mi punto de vista por lo menos, todavía no ha dado respuestas contundentes en ese sentido. Así que yo lamento que nosotros estemos atravesados como provincia en esta situación, que además le quiero decir una cosa, Santa Fe es la provincia con más desapariciones forzadas del retorno a la democracia a la fecha. Digo, no solamente en este gobierno, en el de Reuters, pero es una provincia que tiene, entre su fuerza de seguridad, haber sido la que más desapariciones forzadas produjo, desde el retorno democrático a la fecha. Es un dato que tampoco a veces se dice. Además de los casos de violencia institucional que engrosan la larga lista de casos que ha habido en la Argentina. Yo creo que nuestra policía no es peor que la bonaerense ni mejor que la de Córdoba. Creo que la política en Santa Fe ha estado ajena de la discusión de los paradigmas de seguridad de los últimos 10 años y eso ha hecho que la situación se empeore. Y cuando logramos intervenir, bueno, en algunos casos es tarde. Me parece que hay un entramado que hay que desenrollar y que yo no desligo de la política ni de la justicia. Les vuelvo a repetir, el puntapié del caso Casco se dio a partir de la denuncia de la madre, pero había una situación de connivencia de la justicia provincial para con la policía. El fiscal de la causa había encubierto hasta acá absolutamente todas las cosas que conducían a los indicios de que la policía había estado involucrada en la muerte de Casco. Bueno, el fiscal todavía sigue trabajando. Tenemos un fiscal que es el jefe de una asociación de fiscales denunciado por haber espiado a su novia o a su exnovia, a su expareja. Hay algunas situaciones que también nosotros deberíamos repensar porque en el transcurso de este tiempo se han designado fiscales y defensores para el funcionamiento de un sistema de justicia y bueno, nadie es infalible. Y nosotros desde la política creo que deberíamos buscar también procesos más rápidos para interpelar a la justicia y la justicia también a la política. ¿Por qué no se está haciendo eso desde la política? Uno también lo plantea, o tratá de desentrañar, ¿por qué? Incluso hasta lo fundó, uno habló con Ganón y Ganón dice, Ganón le implica en el caso Casco responsabilidad directa a la política, al ex ministro Lamberto y a sus subalternos, planteando lo mismo que estás planteando vos de la justicia. ¿Por qué desde la política tampoco se... Yo creo que hay un eje de intervención de la política. Lo que ocurre es que para mí es el eje, el más fácil, es por donde se corta el hilo siempre que es la parte más delgada y es estos intentos de demagogia punitiva. No es que la política no interviene en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe o en materia de justicia, pero lo hace con parámetros o con criterios distintos a lo que uno pretendería. Y en esto hay que decir la verdad, uno tiene una posición minoritaria en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores respecto a las cosas que pasan. Pero digo, se impulsan modificaciones al Código Procesal Penal que en vez de limitar el poder de los fiscales o ampliar la participación ciudadana, le da atribuciones a los fiscales, genera un proceso de estigmatización sobre las personas privadas de libertad, aumenta el poder de la policía, genera un proceso de restricciones a las garantías básicas de cualquier proceso penal. Entonces, yo creo que la política interviene, lo que pasa es que interviene siempre, y se genera un proceso corporativo entre política, justicia y policía, que hace que naturalmente la gente descrea de las situaciones. Nosotros estamos trabajando, y ustedes lo han visto en un informe que releva los homicidios de losos en la provincia de Santa Fe. Estamos avanzando ahora en la tasa de esclarecimiento de la ciudad de Santa Fe en los últimos 15 años. Por los casos que llevamos sondeados, que son muy pocos, la tasa de esclarecimiento de los homicidios de losos en la ciudad de Santa Fe en los últimos años es 10%. Si se toma la condena. Sí, sí, sí. O sea que cada 10 que matan, 9... Perdón, esclarecimiento, ¿estamos hablando condenados? Esclarecimiento, estamos hablando de una sentencia. Ah, sentencia. Estamos hablando de una sentencia que condena o absuelve. Esa es la tasa de esclarecimiento. Después hay un proceso en donde se toma como investigación formal, que es cuando se realizan las audiencias diputativas, que oscila el 40 y pico, el 50%. Pero digo, si hay un 50% de homicidios que no llegan a la esfera de la justicia en un proceso de investigación formal, es porque hay un proceso de descredimiento y de erosión de la credibilidad de la justicia, de las instituciones del Estado por parte de la sociedad. Hay gente que no quiere denunciar. O porque es violenta la policía después y la reprime, o porque el propio delincuente viene y lo aprieta, o porque la justicia mira para el costado. Pero también hay que decir las cosas como son. Hace seis meses, seis, que en la comisión en la que yo estoy, un proyecto de Antonio Bonfatti y un proyecto nuestro, que tiene dos dictámenes de mayoría, descansa para crear un cuerpo de abogados que protocine casos de víctimas de violencia de género. Entonces, después no quejamos por qué hay casos de víctimas de género, o por qué la justicia no llega a tiempo. Bueno, las herramientas que el Estado tiene duermen a veces en la legislatura porque no son prioridad. Digo, entonces me parece que estas cosas también hay que darse una autocrítica de las cosas que nosotros trabajamos y las cosas que hacemos. Digo, las reformas procesales penales, y lo hemos hablado con vos, van siempre por el mismo camino. Digo, a ver, para que la gente entienda cuáles son las reformas contundentes del Código Procesal Penal, crear situaciones de peligrosidad procesal sobre personas que no tienen trabajo fijo. O sea, que cualquier persona que hoy anda con un trabajo golondrina es más peligroso profesionalmente que una persona que tiene arraigo en una ciudad determinada. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco los ejes y hay que hacer un proceso de intervención profunda sobre algunas cuestiones que hasta acá, por lo menos para mí, son corporativas. Porque los casos de violencia institucional tienen que ver con síntomas de protección y de aislamiento de la policía respecto a las instituciones del Estado y respecto a la relación que tiene con la sociedad. Interá la Comisión de Acuerdo Legislativo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, hablando de posiciones corporativas de la política con la justicia, ¿qué te parece el posicionamiento de los senadores, muchos de ellos investigados por presunta malversación de fondos, desvío de fondos o defraudación al erario público, que han planteado que se investiguen a dos fiscales de Rosario cuando en realidad no es un atributo que tiene la Comisión de Acuerdo, es un atributo que tiene el Auditor General del Ministerio Público de la Acusación. ¿Cómo seguiste el caso? ¿La acompañaste? ¿Tuviste disidencia? No, nosotros estamos por... Todavía no pudimos reunir con la Comisión de Acuerdo, pero entró una nota de la Auditora de los Fiscales pidiendo la elevación de la nota y obviamente me parece que corresponde como atribución que se haga cargo de la investigación la propia Auditora de los Fiscales. Yo tengo una opinión tomada porque en realidad el primero que denuncié a estos dos fiscales fue yo. Sí, sí, vos. Fue el año pasado o el anterior cuando de la Sábal todavía era Fiscal General por la misma causa que los senadores lo acusan. Lo que ocurre es que una cosa es, sin entrar en polémica, pero digo, yo lo hice despojado de cualquier otra situación. Acá hubo un proceso de reacción frente a una situación previa que tiene que ver claramente con otros intereses. Me parece que en eso habría que determinar claramente las responsabilidades de los fiscales por un lado y las responsabilidades que pueda llegar a haber por otro lado respecto a los funcionarios públicos y el manejo de los dineros públicos. Y después me parece que hay una tercer pata que muchas veces se menciona poco pero que también tiene que ver con la sustanciación que esto tiene en los medios de comunicación de acuerdo al actor de turno. Acá en este momento hay un gobierno nacional que tiene claramente un manejo muy importante de la información, muy fina y que monta operaciones mediáticas permanentes que toma cualquier tipo de situación judicial o no y la lleva a una situación de exposición permanente en donde se desvirtúa la cuestión. Esto referido también al mismo tema porque en realidad lo que le preocupa a alguna persona no es la causa judicial en sí sino la exposición pública que ha tenido.